Un saludo nuevamente a nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo van a estar las condiciones en superficie para los próximos días sobre nuestra región. Miren, vamos a tener un frente frío que se va a estar acercando sobre nuestra bella ciudad de Dallas el lunes durante la mañana. Detrás de ese frente vamos a tener esa masa de aire ártica que va a traer mucho frío, pero también precipitación invernal sobre nuestra ciudad. Miren, durante el lunes en la tarde, la noche, también el martes en la mañana, podemos tener esa mezcla de lluvia helada, una ligera nieve, agua nieve sobre nuestra región. Eso es después del paso del frente y el viento soplando del noroeste entre 10 a 15 millas por hora. Se para que ya este frente salga de nuestro estado aproximadamente el martes en la tarde, pero va a producir esa precipitación invernal no solo aquí en la ciudad de Dallas, sino también en el centro de nuestro estado podemos tener esa mezcla de lluvia helada, una ligera nieve. Pero miren, vamos a ver el modelo más cerca sobre la ciudad de Dallas, a qué hora comenzará esta precipitación invernal aproximadamente a las 9 y media de la mañana. Ya tendremos esa mezcla de la lluvia helada fundamentalmente sobre la zona de Dallas for World, hacia la zona de Gainesville, también de Denton. Vamos a tener esa combinación de lluvia, continuará esa precipitación invernal durante la tarde, noche del lunes, se va a extender hasta el martes. Así que tenga mucha precaución si usted tiene que manejar. Pero miren, resumiendo, ¿cómo van a estar las condiciones? ¿Qué se espera? Una ligera acumulación de hielo, así que tenga mucho cuidado cuando maneje, porque en las carreteras podemos tener esa ligera capa, esa fina capa de hielo. Vamos a tener menos de media pulgada de agua nieve, también menos de media pulgada de nieve. Las temperaturas estarán oscilando el martes, la máxima, solamente entre los 20 y 25 grados sobre la ciudad de Dallas, pero la sensación térmica va a estar por debajo del punto de congelación. En cuanto a si usted tiene que viajar, mire, revise bien los neumáticos, también quite la nieve de los autos, mantenga la distancia si usted va a manejar. Las temperaturas continuarán por debajo de lo normal y en el pronóstico extendido. Y a partir del miércoles comienza a alejarse toda esa lluvia de nosotros y las temperaturas comenzarán a aumentar a final de semana. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. La Academia Nacional de Obstetricia está recomendando a la semana.